Se llama Fiesta Perrona porque en este lenguaje urbano le dicen perrear a bailar reggaeton y bailar así como la música urbana, entonces por eso le pusimos ese nombre. No, pues fue una fiesta muy sana, la verdad, era para bailar, para compartir con los amigos, un espacio en diciembre, el Hotel Pipatón que es este hotel republicano emblemático que abrió sus puertas para recibir a los jóvenes de Barranca Bermeja. Está orientada como a un público milenial porque es justamente esta generación la que se está volviendo el rol activo y que va a desarrollar la ciudad y la idea es institucionalizar ese espacio de compartir que se va a llamar la Fiesta Perrona.